Después de que en la versión precedente de los Juegos Escolares, el equipo de béisbol de la Perla de Sur, categoría sub-15, se posicionó en el sexto lugar, devuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, con solo 8 atletas con experiencias competitivas de 20 que conforman la nómina del equipo categoría sub-15 sin post. Los entrenadores, desde la etapa de preparación física general, por interés de la Comisión de Béisbol y sus especialistas, potencian el trabajo de equipo, lo cual constituye un aspecto importante en los deportes colectivos, del trabajo que realizan en el territorio y sus expectativas en managres y atletas de las sub-conseñaciones. El propósito siempre es clasificar, pero tenemos que hacer buena preparación, tenemos que enfocarnos, como te decía anteriormente, el trabajo no es que no se pueda realizar, pero hay que trabajar bastante y pienso que si se asumen, los muchachos asumen con la responsabilidad que tienen que hacerlo, pienso que se puede resolver el problema. El picheo lo veo bien, buena fortaleza, buen brazo tienen, buen interés de los juegos, al hacer el físico, lo veo bien y bien motivado a todos nosotros. ¿Y qué piensa este año sin fuego? ¿Se clasifica en el zonario? Este año lo veo bien, mejor y igual que el año pasado, este año yo siento que vamos a caer una medalla. ¿Coger el primer lugar? ¿Coger el oro? Un sexto lugar merecido, prácticamente teníamos la medalla puesta, pero bueno, en la final del campeonato, yo dije anteriormente que cualquier cosa podía suceder y nos perjudicó un triple empate y entonces fuimos a parar al sexto lugar. La categoría sub-15 es el escalón más inmediato de los juveniles, con aportes significativos de atletas a ese nivel y que después llegan a la primera categoría, dígase a la novena de los elefantes. Que desde ahora en la categoría se intencione el trabajo de equipo, evidencia de que se está consciente de que es una asignatura pendiente en la novena de los elefantes. Cuando se han llegado a los play-offs. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.